Hola, hola, te saluda Karen Suárez y bienvenido a una nueva clase con K, en donde te explicamos los términos financieros de una manera muy sencilla. Hoy vamos a hablar sobre los TES, los títulos de tesorería. Los TES son el medio a través del cual el gobierno de un país se apalanca con deuda para financiar diferentes proyectos de orden inmediato. Es decir, ¿le estoy prestando dinero al capitán del barco? Eso es, correcto, con un rendimiento de por medio. El cual es fijado claramente por el gobierno nacional según las tasas del mercado en ese momento. Los plazos pueden variar entre 1 y 10 años, con tasas variables. ¿Qué es lo interesante? En tiempos de incertidumbre, como los actuales, las tasas de rendimiento suelen aumentar. Actualmente están oscilando entre 14 y 15% según el tiempo estimado de la inversión. Cuéntame en los comentarios si lo ves como una buena opción para invertir. Te invito a que estudies todos sus beneficios al igual que sus desventajas, pues es muy necesario evaluar los mercados en donde queremos colocar nuestro dinero. Si te gustó este contenido, no se te olvide de darle like, compartirlo con tus amigos y guardarlo para verlo más adelante. ¡Chao!